Bueno rápidamente analicemos lo que es el Motorola Moto E 20 razones por las cuales ustedes no deberían comprarlo El precio, el precio nos lo dice todo, el precio de este teléfono es de aproximadamente 130 dólares en cualquier parte Este teléfono en qué gama se ubica, yo lo ubico más o menos en la mitad, entre lo que es la gama más baja y la gama media baja ¿Por qué? Porque hay celulares mucho más baratos como por ejemplo el celular Crono, el celular Cato, el celular Sky Platinum, los celulares ZE Blade Los celulares Hyundai, los celulares Tecnopop que están en un precio inferior que realmente son celulares que son ya la gama más baja que actualmente por ejemplo se consiguen en Colombia Y otro punto muy importante analizar de este celular es el procesador con el cual viene, viene con un procesador que tampoco nosotros conocemos mucho Es el Unisoc Tiger T606, ¿eso qué es? ¿Cómo así que el procesador tigre? ¿Será que es el tigre de no sé alguna película? ¿O qué? Unisoc Tiger T606 Buscando y analizando más o menos este procesador contra qué procesador conocido se puede tener como una referencia o estar a la par Es el Qualcomm Snapdragon 460, así que si estamos hablando de un celular que es muy similar al Snapdragon 460 Definitivamente estamos con un celular que está por debajo de la gama media Y además de eso es un celular que no lo conoce y no la mamá de él Ni siquiera es Snapdragon, no es Bionic, no es Equinox, no es Kirin, no es Mediatek, no es nada de eso que todos conocemos Sino que es un procesador que es que tigre Así que ¿para quién es este celular? Yo creo que este celular sería una muy buena opción para regalarle por ejemplo a un niño A un niño que apenas va a tener su primer celular, un celular económico que tampoco sea tan malo, que no sea un gama baja Pero que le sirva por ejemplo para revisar rápidamente las redes sociales, los juegos muy livianitos que son de mover el dedito para arriba y para abajo O de pronto para la abuelita que de pronto quiera tener un teléfono para comunicarse con el WhatsApp, Facebook o algo así Ya que siendo que es un celular que en este momento se está promocionando en pleno 2022 Utiliza un sistema gráfico del 2019, un Mali G57 que aunque tiene buena frecuencia, operación 850 MHz Tiene únicamente 2 unidades de ejecución y únicamente 32 unidades de sombreado, únicamente 256 de caché Así que es un teléfono que está muy muy bajito como para uno pensar en juegos potentes, en alto rendimiento Es un celular que ni siquiera llega creo yo a lo que es celulares de entrada Por allí más o menos por encimita la gama baja Así que opinan ustedes, denle manito arriba, suscríbanse, like, like, like y muchas gracias